Certificado Rural Ingrese a cali.gov.co slash planeación De clic en el ícono Saúl Para poder usar la plataforma, debe registrarse llenando cada uno de los datos solicitados en el formulario. De clic en Aceptar. Lea los términos, confirme y envíe la solicitud. A su correo llegará la confirmación de apertura para el usuario en Saúl. Con el usuario asignado, ingrese a Saúl en el ícono de Ciudadanos. Ingrese su usuario y contraseña. Vaya al enlace Estratificación y dé clic en Solicitar Certificado. Seleccione las opciones que se ajusten a la información del predio, en este caso que es Rural, y el número predial. Si la ubicación del bien y del número predial concuerdan con la de su predio, dé clic en Sí. Aparecerá en el mapa un punto de ubicación de su bien que indicará la latitud y longitud. Diligencia la casilla de comentario indicando dónde queda su predio a través de Indicaciones de llegada. Escriba en Observación lo que necesita. Adjunte el recibo de Servicios Públicos y del predial y radique su solicitud. Esta entrega un número de radicado. Si da clic sobre este número, lo llevará al Sistema de Gestión Documental Orfeo, donde podrá descargar un PDF que indica que su solicitud está en trámite. También puede consultar por Mis Solicitudes. Al terminar, cierre su sesión. Tres días hábiles después, ingrese a la plataforma Saúl. Vaya al menú Mis Solicitudes y desde allí podrá descargar la respuesta a su trámite. Cuando usted esté radicando su solicitud y si no coincide el ID del predial con la ubicación del predio, tiene una segunda opción para adelantar su trámite. Debe digitar el ID del predial y estimar la ubicación del predio en un mapa. Diligencia la casilla Comentario indicando dónde queda su predio a través de indicaciones de llegada. Escriba en Observación lo que necesita. Adjunte el recibo de Servicios Públicos y del predial y radique su solicitud. Tres días hábiles después, ingrese a la plataforma Saúl. Vaya al menú Mis Solicitudes y desde allí podrá descargar la respuesta a su trámite. Gracias por ver el video.